Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono Samsung Galaxy. Este proceso deja tu teléfono limpio como nuevo, este método lo debes de aplicar sí o sí para darle al mantenimiento al sistema de Android. Tu teléfono queda limpio como nuevo, borrado, toda tu información pues se va a eliminar. Después del proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste, es la cuenta de Google. Este método va a funcionar para muchos modelos. Estando el teléfono completamente apagado, vamos a usar una computadora y debe estar encendida y le vas a conectar el cable de datos a la computadora y posteriormente lo conectamos al teléfono estando apagado. Cuando aparece el porcentaje de batería vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos botón de encendido, continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón, desconectamos el cable. Aparece este menú que es el menú recovery. Con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción que dice Wi-Fi Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Nuestro teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Esto es normal ya que el sistema se está descomprimiendo. Y cuando inicie se mostrará el asistente de configuración. Se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo, su cuenta de Google que le añadieron a su teléfono. Bueno, si olvidan su correo o su cuenta de Google, pues su teléfono prácticamente quedó bloqueado. Ahora tienen que desbloquearlo, tienen que usar un método distinto para desbloquearlo. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a los teléfonos Samsung Galaxy. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto se te van a compartir vía WhatsApp. Pero a cambio... De que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.